Hola, Ositos y Ositas Ositos, Ositos, Ositos Ositos, Ositos, Ositos Bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Lorena, por si viene nuevo por aquí Y hoy les tengo preparado un Mouth Sounds Mouth Sounds, Mouth Sounds Combinado con un poquito de eco En muchas, muchas, muchas partes Hace tiempo que no hago un mod sounds Así que estoy un poquito desanticuada ¿Cómo digo eso? ¿Anticuado? Sí, creo que sí Así que nada, vamos a proceder a hacer los mod sounds A ver si no me da vergüenza Porque sí que las caras que pongo cuando hago mod sounds Son un cuadro, comencemos Voy a estar combinando un poquito de hand sounds y visual Bueno, me acuerdo Que respiraba como un gorila Qué calor Me encendería el ventilador Es que se escucha mucho No, 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 no Escluso 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 Decluso me tengo que hacer una coleta, lo siento ay mi madre que fea, bueno ustedes me entienden no, 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 no no, 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 no 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 no, 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 no meter un poquito más de contenido respecto a eso sé que decía yo siempre decía que no iba a ser con comida pero es una cosa lo que yo me refería era una cosa completamente diferente a lo que yo estoy intentando hacer estoy haciendo monzones rápidos algunas veces lento díganme si les gustan más los monzones lentos o rápido para ti a lo que yo estoy intentando hacer Descansa, descansa Me estoy muriendo un poquito Encima el micrófono está muy bajo Encima el micrófono está muy bajo Estoy con la peta Estoy con el micrófono está muy bajo Me estoy con el micrófono está muy bajo Estoy con el micrófono está muy bajo Estoy con el micrófono está muy bajo Qué calor hace por favor Estoy con el micrófono está muy bajo Espero, espero, espero que les haya gustado Me encantan los sound sounds y bueno Me relajan muchísimo así que espero que les haya pasado lo mismo Nos vemos en un próximo video Ya saben que me pueden decir cualquier cosa, cualquier petición En los comentarios yo estaré siempre respondiéndoles y viendo los comentarios Gracias por todo el apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video